... ... ... ... ¡Amovincio! ¡Pues he habido antes! ¡Claro! Es igual Hay que decir que Movincio, no me he llamado, le hicieron muy bien esas cosas como seropada, puta madre Bueno, saludo al maestro que no está ¡Gracias! ¡Eh, la mafia! Es más, en la vida hay que tener un buen abogado. ¡Eh, me tengo aquí colgado! ¿Escuchad? Hay leyes que se me escapan. Hay abogados, dos tipos también. Dos, eh, los que conocen la ley y los que conocen la juez. ¡Y a todos vosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!